Bienvenidos al Presidente Hoy. Un total de 15 billones de pesos se han invertido en la revolución de la infraestructura para la región oriental, conformada por los departamentos de Santander, Norte de Santander, Putumayo, Casanare, Meta, Caquetá, Amazonas, Arauca, Guaviare, Bichada, Baupés y Guainía. Así lo informó el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde la Casa de Nariño, por teleconferencia, en la rendición de cuentas de la revolución de la infraestructura de esa región. En esta región vive el 13% de los colombianos. Hicimos grandes esfuerzos para poder integrar esta región con el resto del país. Ustedes saben mejor que nadie que esta región ha estado, en cierta forma, desconectada. La media Colombia desconectada de la otra media. Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es precisamente conectar a toda Colombia, conectar a los colombianos. Y también mejorar las zonas de frontera para que se impulse el comercio binacional. Y al inaugurar virtualmente el Centro Tecnológico de la Amazonía, ubicado en Caquetá, el mandatario señaló que su administración deja un SENA fortalecido, modernizado y cuyas ejecutorias e inversiones son rigurosas y transparentes. Dijo el jefe de Estado que el presupuesto de la entidad pasó de 1.9 billones de pesos a 3.3 billones y de capacitar 950 mil aprendices al año a capacitar a 1.300.000 jóvenes. Dentro del proceso de modernización de la infraestructura del SENA, se han hecho obras muy, muy importantes. Inauguramos 28 obras. Y cuando uno las ve, yo estuve presente en la mayoría de ellas, cada sede es mejor que cualquier universidad. Por ejemplo, en Chía, o en Quibdó, o en Agua Blanca, en Cali, o en la Comuna 3 de Manrique, en Medellín, en Soacha, en Yopal, en Puerto Gaitán. Y próximamente vamos a entregar en Santander de Quilichao, en Leticia, en Pereira, en Cúcuta, en Cartagena. Y también dejamos en construcción otras sedes como la de Buenaventura, la de San José de Guaviare, la de Bucaramanga, la de San Andrés. Y finalizado el proceso de registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia, se determinó que en todo el país se encuentran 442.462 venezolanos de forma irregular en los últimos 16 meses. Y esta, precisamente, es la cifra que destacamos hoy, porque con la información entregada por el gerente de la frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, el gobierno expedirá algunas normas que garanticen la regularización migratoria y acceso a servicios básicos para esta población. El total de personas registradas conforman 253.575 familias venezolanas, 118.709 son niños, niñas y adolescentes, entre los que se encuentran 50.729 niños y niñas entre 0 y 5 años, y además 33.994 personas pertenecen a los grupos indígenas, raizales, gitanos y afrodescendientes. A esto se suman los venezolanos en condición regular, que son 376.572. Además, se evidenció que del total de los 30 departamentos y 413 municipios de todo el país donde se realizó el registro, el fenómeno migratorio que vive Colombia es de mayor impacto en los departamentos de frontera, Bogotá y la Costa Caribe. Adicionalmente, existen cuatro municipios con un fenómeno migratorio de mayor complejidad. En Villa del Rosario, del total de la población, el 23% son venezolanos irregulares, seguido de Arauca con un 17%, Maicao con 16% y Puerto Carreño con 8%. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Man Santos, el mandatario señaló, Las operaciones contra grupos residuales en Arauca siguen dando buenos resultados. Felicitaciones a las fuerzas militares y a la Fiscalía colombiana. No bajaremos la guardia frente a estos criminales. Se refiere el mandatario al tuit del Ministerio de Defensa. Fuerzas militares de Colombia, apoyados por la Fiscalía en Arauca, lograron la neutralización de 10 integrantes del GAO residual frente a 1, 10 y 45 al mando de alias Burro. Estos delincuentes fueron los autores del ataque contra los empleados del Hospital de Saravena. Y antes de irse a descansar, recuerde que toda la información del Gobierno Nacional la encuentran en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del Presidente Hoy.